Muy buenas chavales, feliz navidad, bueno ya son las 7 de la mañana, ¿no? del jueves y nada, espero que ya hayáis pasado buena noche y demás, yo lo he pasado bien, oye, como debe ser. Y nada chavales, no puedo hablar muy alto porque está la familia durmiendo y demás, y bueno, nada, deciros que ya tengo el ordenador ahí guapo para editar y demás, y que lo siento por no haber colgado vídeos estos días, y nada, os iba a traer el Bado, un juego que han puesto en Freeplay, en la Play Store de la Play 4, que bueno, lo sacaron ya hace un par de días, pero como hizo el vídeo, estamos ahora mismo, ¿no? Hice el vídeo y no pude subirlo por el portátil, porque es que por el portátil, ¿no? que se me jodió completamente ya, y nada, ahora tengo el ordenador de mesa, y bueno, la verdad es que va de puta madre las cosas como son, ¿no? Y bueno, yo no sé vosotros, pero yo ya me he tomado aquí el café con porra, ¿vale? Y nada, antes de eso, pues hemos dicho, vamos a grabar, ¿no? y vamos a empezar, empezando guapo, ¿no? Y nada, os agradecería que si os ha gustado el vídeo, pues lo compartáis y diéseis un like, ¿vale? Sería de mucha ayuda, así que bueno, empezábamos en este juego, empezábamos en la campaña Y a ver, ya hemos hecho esto de primeras impresiones, sería ahora configuración de tienda Este juego vale el Lodut, el Lodut, o Lodut, como dicen los americanos, ¿no? Este juego es un plan un poquito parecido a Minecraft, pero a mí incluso... Uy, a Minecraft, joder, espérate que estamos mal todavía, ya es tarde y estamos fatal Es parecido al PvZ, ¿vale? al Planta vs. Zombie, pero a mí, sinceramente, este juego me gusta más, ¿vale? Así que es eso Y nada, vamos a ello, a ver qué tal Y chavales, ya estamos aquí a ver, los de rojos o los malos, ¿vale? Y nada, vamos a ellos La verdad es que hay armas muy chulas, ¿vale? Vamos a tirar una granada Como ya sabéis, he jugado ya este juego y bueno, está muy gracioso y tiene muy buenos detalles, ¿vale? Que es como, por ejemplo, tiras una granada y tu propia granada te la comes Ah, me quedas en mala O cuando te comes tu propia granada, se te parte una pierna o... ¿Sabes? O se te quita un trozo de brazo Eh... A ver si me disparan en un brazo ¿Sabes? Un poco más oca A ver si me disparan en un brazo Mira, ¿veis? El tío... Joder, es que no sé... Mira, y saca el dedo, ¿sabes? Así, en plan... La peineta Está muy gracioso el juego, la verdad A mí me gusta bastante Más que he plantado esos zombies Vamos a tirar una granada Ah, el que hace Otra, otra Eso se ha comido Toma ¿Veis? Se deshacen los cuerpos, ¿vale? Lo que me mola es que los juegos se haya desmembramiento Eh... Está... Está muy bien Así que bueno, os traigo una partidita para también probar el Sony Vegas Pro 11 Eh... Ahora lo tengo en nuestro granador Y bueno A lo que tal se nos da a editar, ¿no? Eh... De hecho, eh... La intro la he colgado La nueva, la definitiva Esperemos Gracias a Dios que sea Eh... No sé... No sé si os habrá gustado y más Pero ya... Ya va teniendo otro aspecto, ¿vale? Y ahí me carga un montón de ellos Así que bueno Eh... Vamos a ello Hace un momento no me han disparado ningún brazo para enseñaros Ya digo, se le... Se le escapa un trozo de brazo al tío Empieza a sangrar y luego se le ve hueso Está muy... Está muy gracioso, muy gracioso Mola muchísimo Y bueno, eh... Los controles puedo... Oye Lo que me raya un poco es la cámara, la sensibilidad de la cámara Está como un poquito Vale, creo que da golpes también, a ver Sí, sí, da... ¡Hola! Mira, ¿veis? Al tío le falta una pierna ¿Lo veis? ¿Lo veis? Le falta una pierna, se le doy hueso ahí Y me ha matado ese Vale, pues vamos a ello Saltamos Vamos, gordo de mierda Vale, aquí hay uno abajo, creo A ver... Sí Vale, hijo de puta Tengo lanzamifiles también Y luego es que el tema de los personajes en este juego no sé cómo va Eh... No sé si te puedes elegir a más Creo que te... Incluso te puedes fabricar tus propias armas Eh... Bueno Eh... Está completito Aparte... Aparte de lo demás ¿Vale? Mira, se ha muerto ¿Veis? Esos bichos, no sé Son como marcianos Los del otro equipo Y... Sangran así azul, ¿sabes? Vamos a cogernos la Thompson Esta, todo bestia Yo digo la llamo Thompson Y... A reventar, a reventar Mira, chaval Los intestinos Esto es lo primero Esto es la primera vez que veo esto, eh Se me ven los intestinos, tío Qué cosa Qué asco, tío Vale, vamos a reaperecer Así que bueno, vamos para allá Lo que os puedo derrayar este puto juego un poquillo es... La cámara, ¿vale? Los controles La sensibilidad de la cámara Y este, ¿qué haces? No se han comido Espérate que voy ¡Pum! Se han comido pero no... No se ha llevado a matar Vale, muerto Vamos a coger los misiles Vale, ese está muerto Ya veis que me voy un poco a los lados Y es por la sensibilidad La sensibilidad que tiene Es un poco rara Vale, no tengo granadas tampoco Así que vamos a reventar ¿Veis? ¿Veis, chavales? Me han quitado un trozo de brazo Mirad, mirad, mirad ¿No veis que sangra y se le ve el hueso? Está todo guapo, tío Vale, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero no muere, ¿sabes? El tío no muere Ni se le baja la vida y nada Lo que pasa es que está débil Bueno, le he lanzado ahí tres pepos Bastante bueno Vamos a por él ¡Oh! Me mató Mirad, me han quitado una pierna Ya digo, chavales Free to play, ¿vale? Está este juego Lo ha dado Acabado en T, ¿vale? Bueno, de hecho Es que lo vais a ver en la imagen Es que yo también soy tontito ¿Verdad? Un poquito retardo ahí Pero bueno Muerto, muerto Vámonos Un nivel más Al tres Venga, va Disparo en la cabeza Headshot Vamos para allá Vamos, coño Eh, ¿dónde me vienen esos tiros? Es que la cámara es un poco rayante Ya, digo Eh, ¿qué? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Yo tengo granadas ahora Te la pasa a comer Te la pasa a comer Bueno, de hecho Creo que se nos han cargado Unos colegas Estos De aquí Yo creo Que el tema del personaje Yo creo que lo puedes editar Tú como tú quieras Y al fabricarte arma Pues, oye Pues Está guapo ¿Vale? No tienes que elegirte Personajes así Aleatorios ¿Vale? Si no te puedes fabricar Tú Este mismo Vamos, te lo puedes Personalizar Me matan Me matan Me matan ¿De dónde me das? ¿De dónde me das? Hijo de puta Me quita a nadie Tú Vale, uno ha muerto Hijo de puta Hay que cargarse los tochos estos Que son jodidos ¿Vale? Yo creo que esto es campaña cooperativa Porque los personajes Los personajes del contrario Siempre son los mismos ¿Vale? Entonces Vámonos a perseguirle Está por ahí Uf, me llevo un peco por ahí Vamos, vamos, vamos Venano, muere Venano, muere Mira, me han quitado el brazo entero Tío Les doy la mano Y se toman el brazo entero Vale Bueno, os he gustando un poquillo jodido la garganta ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta Y nada Vamos a ello Al fabricarte las almas Supongo que serán un poco más buenas ¿Vale? Porque es que Como ya podéis ver No quita mucho La... Mira, me lo he cargado de baja cuerpo a cuerpo Muñetazo inocente Entrada épica Uf, se ha llegado a tirar con ahí Y otra vez Vámonos Sería... Si me la hiciera bien Sería mi primera partida buena en este juego Porque es que no es fácil, ¿eh? Este juego no es fácil Para nada Para nada Para nada Moré, cabrones Enano Ole Vale, doble baja Creo que me he hecho ahí Salvador Mata Doble muerte Si, doble muerte Bueno, bueno Bueno, mirad el detalle de cuando se curan Te salen ahí las chutas clavadas ¿Vale? Para que no sepa lo que... Para quien no sepa lo que es una chuta Es una jeringuilla, ¿vale? Así lo decían los junkies Muerto Killstreak Eso tiene pinta de ser bueno La verdad es que ahora encaja un poco más los tiros Baja cuerpo a cuerpo Y me apuro Ah, no Esto no es oscura Ok Vamos a hacer un poco de parkour Granada, hijos de puta Uh, se la dejan todos los pies Vale Me han quitado uno Pero este no Anda Última baja la mía Fíjate Como en el Call of Duty Pero han ganado ellos igualmente Bueno, y luego es que veis Tiene esas tonterías De que puede bailar y demás A ver 11.5 No está nada mal Lo que pasa es que la gente mira lo que se hace 27 La puta gente cheta de todos los juegos Como siempre Pues bueno, nada chicos Os traía este gameplay hoy Y ya digo, ya tengo ordenador Espero que me dure mucho Y que... Bueno Dure mucho Espero que al ser posible Tenga ahí unas buenas temporadas con él ¿Vale? Y nada Ya digo Os traía este vídeo Para mostraros un poquito ¿No? Ya la edición nueva Y demás Del Pro 11 Del Sony Vegas Y eso Así que tíos Pasad felices fiestas Y felices navidades Y todo lo que se lleva En esos rollos Y nada Compartid el vídeo Y suscribíos ¿Vale? Es de mucha ayuda Así que bueno Chavales Nos vemos en la próxima Venga Chao